Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología y hoy traigo una reflexión acerca de esos días en los que podemos sentirnos más tristes, más apagados, apagadas, desmotivados, desmotivadas y es la de escuchar cuál es nuestro diálogo interior, es decir, poner mucha atención a qué es lo que nos estamos repitiendo interiormente porque si analizamos realmente qué es lo que nos estamos diciendo, es curioso porque podemos identificar pensamientos, creencias, juicios, prejuicios, opiniones que están en un nivel un poquito más profundo, en un nivel más subconsciente o inconsciente y que en realidad son los motivos por los que nos estamos sintiendo más apagados, apagadas, desmotivados, desmotivadas si escuchamos esas voces y las ponemos por escrito, podemos darnos cuenta que a lo mejor estamos repitiéndonos ideas o frases como no soy capaz, todo va a salir mal, no encontraré una solución, la gente no me quiere, lo que a lo mejor tu mente esté proyectando y en ese momento a lo mejor no te has fijado, no te has dado cuenta de que ese estado de ánimo tal vez estaba vinculado con ese diálogo interior en el momento en el que tú te das cuenta de esas palabras, esas frases que te estás repitiendo puedes poner distancia porque lo tienes por escrito, es muy difícil solo hacerlo mentalmente si no hay que ponerlo por escrito y entonces te puedes también desvincular de esas ideas, opiniones o creencias si te das cuenta que te estás repitiendo, nadie me quiere, no me valoran, no me escuchan oye, 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 un momento, eso es lo que mi mente me está repitiendo pero ahora con frialdad, con esa parte más objetiva, saliendo fuera a lo mejor me puedo dar cuenta de que eso no es verdad es una cancioncita que me estoy repitiendo aquí, una especie como de estrofa que estoy repitiéndome pero que realmente no es cierto oye, me estoy diciendo que todo me saldrá mal, que no habrá posibilidades, que no hay oportunidades oye, 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 un momento, a lo mejor sí que hay oportunidades, sí que hay esas otras opciones, entonces cuando hacemos este ejercicio de analizar esas voces interiores esa forma de pensar, es cuando podemos realizar el cambio ¿Cuál es el resultado? Que empezamos a notarnos mucho más tranquilos, calmados, calmadas seguros, seguras, y esto también nos ayuda a ya cambiar nuestro estado emocional Si te ha gustado esa reflexión, dale like, comparte, comenta y sobre todo suscríbete en el canal porque cada día estamos subiendo vídeos, reflexiones, consejos para crecer a nivel emocional en todos los sentidos Nos vemos próximamente, chao ¡Gracias! ¡Gracias!